que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí para reaccionar al vídeo oficial de esta nueva canción de dana paola se la sacó el jueves pasado a un beso y pues nada ya nos trajo el vídeo oficial vamos a ver qué tal está con razón tú transparentes y no más bajo la manga sin un truco pero mágica la mirada la flor marchita que de tanta voz se secaba y hoy el sol brillar yo te advertía yo no me enamoro y tu caso no hacía sin opa de quién es esa manita ojo ahí ojo ahí yo me iba a rendir bien y va a decir que hoy me estoy rindiendo a ti a un beso solamente no need to leave a tazes te vas a rendir bien y va a decir que hoy te está rindiendo a mí o sea es un poquito un vídeo como de sus vacaciones para así decirlo como un collage de las vacaciones eh eso es tanto miedo el compromiso pero eso cambió contigo Mejor, no estaba en tu plan Y hoy no, dejamos de imaginar Un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, quien iba a decir Que hoy me estoy rindiendo a ti Yo quiero saber si la otra persona va a salir en el video o no No creo, pero nos dejan ahí con ese saborcito Un beso solamente, no need to leave or take it Te vas a rendir, quien iba a decir que hoy te está rindiendo a mí Solamente, un beso solamente Como nada, te va a aparecer el nombre en los créditos Ahí, camarógrafo No, se debería de ser Ahí dijo ¿Qué mierda ahí? Dijo, te amo Vamos 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 Un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, quien iba a decir Que hoy me estoy rindiendo a ti Un beso solamente, no need to leave or take it Te vas a rendir, quien iba a decir Que hoy te está rindiendo a mí Solamente Ah, el piesillo ahí Nueva York y tú Muy bien Y yo me quedé con ganas De saber quién es Quién es esa otra persona Pero anda enamorada Mucho, muy Exacto, ¿qué te pareció? Me gustó mucho el video O sea, la canción ya la habíamos escuchado Y está muy bien, nos gustó desde la otra vez Entonces aquí más el video se me hizo súper bonito Está súper, súper bonito Está bonito Me encanta cómo se ve ella Me encanta cómo le quede ese cabello Exacto, muy bien Tiene buen estilo últimamente y nada Pues nada, eso es todo Te queremos, Anita, qué bueno que estás felizmente enamorada Exacto Y pues nada, eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.